En el centro de Dudu, miran todo, upa, pifia de Willen, ahí está Lucas Lima, va, muy bien, Rossi, Lucas Lima lo tuvo, reflejos de Rossi, lo aplaude... Ya él está habilitado, Everton se va, señoras y señores, Everton, Everton, con Pinola, Everton, Armani, Armani salva el arco de River. Acá salvó la clasificación, en serio, fue mano a mano, Everton desaceleró. Lucas Silva, arrisca de longe, base, gol! Vale a pena arriscar por ele. Olha o Reyna, bateu! Rafael! Por isso vai a loucura, Rafael vai fechando o gol aqui no México. Martínez, Rossi, mandando la pelota al córner. Los dos muy bien, porque iba fantásticamente direccionado el tiro a língua. Armani, señoras, de vuelta a la taga, Armani. Muy bien, Palacio, ganamos nosotras. La torre se queda, Armani. Armani, ha sido el mejor jugador de River. En vez de dos por tres jugadas. Ataca y se viene buscando. La pelota la quiere Centurión, que viene ahí, está el gol de Bo. Oh, Armani, Armani, Armani. Estupendo ataque de Racing en este caso. Paulinho, oh, fue colada, eh. Salvo, Orión, pelota al córner. Está en la boca. Se descompensó Boca, se descompensó en la mitad. Tuvo que salir muy lejos. Tevez no puede, Maidana. Tevez lo tiene, Benedetto. Y está, Armani, Armani. Fíjense lo que hace Tevez. Con un taco ya elimina su sombra, su Pulini. Escoco va para Nacho, volea, Orión. Ataja donde el arquero de Boca. Era el gol de la Copa, Diego. La volea de Escoco. Qué buena volea, qué bien. Solari, Solari con el centro. Y está Cristaldo. Y bueno, suma lo en el podio, Armani. Faltaba una genialidad de él. Señoras y señores. Se termina el partido aquí. Benedetto, arquero, Fulch. Y es increíble. Insólito realmente lo ha sucedido aquí en Sarandí. La está buscando, atención, se viene Leiva. Trevesaño, Trevesaño, señoras y señores. Toques antes del remate. Ahí está, dos toques antes del remate. Apenas giró, dos veces se puso la peta. Un, y el remate. La tocó Andrade. Apenas giró, doñor, roló pela meña. López, no cruzamento, toque de cabeza. ¡Paro! Para aproveitar, puede bater para el gobernador. Preferió dominar. Arrumó, bateó, ¡agora! Y el goleiro de Guzmantefi, muy duro, que flexió para esto. ¡Toma! El otro para Cuadra. Va al centro de Cuadra, es bueno. Ahí está Armani que salva lo que era de Bou, señoras y señores. Armani se salva, se salva River. Increíble lo que sacó Armani, ¿no? Sí, cabeceo dentro del área chica. Un nuevo centro. El ano, rebote, está habilitado, y está el gol de Sebuardo. Señoras y señores, salvó el gol. Sosa, increíble lo que acaba de perder, Secentas. Así como Rafael en los primeros minutos del primer tiempo se lo tapó Olivera. Era gol de Peñarol. La bola fue mal pasada. El chute probó Julio César Spalma. El Jorge Enrique recuó y dio una bola curta. Chispaña Martínez, pelota de esto para Morrer. Señoras y señores, vuelve a salvar el arco de boca, Rossi. Otra vez de arriba y de cabeza lo tuvo River. Colectivamente mejor, River. Otra vez en Colombia, por Copa Libertadores. Tendrá esta respuesta abajo sobre la derecha. Fue campeón con Atlético Nacional. Ídolo absoluto, querido y respetivo. Levanta esa bola, puede salir un gol. Una trave. Ten sobra, luta por ella. Ali dentro, Rone, la reclamação dos jogadores. Pero no sigue Manzioni. Pelota a espalda de Funes, Mori, está militar de Bacaleri. Atención, que ahí está Boca, Caleri. Barabuero. Enorme, enorme, gigante, Marcelo Barabuero. Ah, un gol, grito en solitario. Ignacio García, viene el centro, Montero, Freddy, Freddy, Palo. Ahí está Rentería, y de nuevo el arquero Lampe. Milagro en la portería del equipo del altiplano. Perdona la vida ahora, Millos. Bien, ganó la raya Luis Ochoa. Y bueno, el control de Freddy Montero para tener esa posibilidad. Excelente. Y para meterla con Guanchope Ávila, se perfila de cabeza para bajarla. Rematará, Romari. Y un susto enorme en el área chica del Atlético Nacional, Ávila. Gran atajada de Armani, que ha sido salvada. Defiende Caruso, remata Romariño. Orión, que manotada. Salvó el arquero de Boca, lo tuvo Cori. Eduardo Aranda, el derechoso, el arquero enorme. Para la foto de los cuadernos del próximo año, del arquero Camilo Vargas. Lo digo, si Independiente Santa Fe clasifica la final, hay que hacerle una estatua a Camilo Vargas. El trán y el desborde. Llega al centro, Nani, y el gol. Tapó el arquero Silva. Avesión Nani, atajó Silva. Buen arranque de partido. Un acierto de incorporación de Armani. Miren esto, Rolfi Montenegro. Gran tiro libre, parecía gol por donde se lo mire. Se agarran toda la cabeza, eh. Sin embargo, Atlético Nacional le va a ganar Huracán por Copa Libertadores, porque Armani... Le pega a Balanta, coloca la pelota por arriba. Armani sacó la peinada colombiana de manera imponente. Armani en otra atajada monumental para River Turco. ...se dará un cero o el show de Marquesín. Acá primero el arquero evita el tiro libre de Opaso que iba al arco. Irá gol, buena respuesta del guardameta. Armani va a botar, olha a chegada. Soltó Ledesma, ainda vale batida para fora. Vai colecionando gols perdidos aí depois da abertura do placar, o Libertad, eh. É, isso pode fazer falta, né. Que botar a fome agora a pouco, né. A bola... A bola... Borja finaliza. Que defesa incrível de Ascona. Ascona espetacular do Atalácio Girardot. Dentro de Pajoy, de Bío. Cuanto lío tiró, tapó, tapó Armani. Que pelota sacó Armani. Excelente. Excelente el arquero de River. Insiste Pajoy. Casco mete en centro, Alonso. Arpero, Arpero, Ascona, 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 Ascona. Cas más que figuras, Ascona. Tiro de esquina para el equipo de Gallardo. Una pilota infernal. Olha o Grêmio chegando. Com perigo. Linda finalização. E uma grande defesa de Diego Alves. Muy habilidoso por el esférico. Sigue Yofre. La marca es de dos. Manda el centro. Esqueda. Atajadón. Impresionante. Barovero con el manotazo. Salvador cuando... Esqueda. Direito, bate. Passa da primera. Travis. Palma, Growy. Sensacional. Carrelo. Arelo, Guerreño y Kahneman. E aí vem o toque de cabeça e que defesa. Olha só, de baixo pra cima. Sigue Perlaza. E aí vem o segundo. Al meio. Desvio. Desvio. E a pelota a salva. Providencialmente Lampe. Por que não entrou, senhor comentarista? Porque é um arqueiraço. Porque tem reflexos felinos. Porque, inclusive, se os dá a ser millonários ou não. Se os dá a ser millonários, parecia que se os faziam em contra. E era o jogador Tordoya. Para Kitu Díaz. La tocou Gurian e depois o travesaño. Más allá de lo que foi uma extraordinária definição de Damián Díaz. E a melhor resposta do arquero Gurian para sacar a pelota casi do ângulo. Que manotazo por parte de Luis Delgado. Mamenta como um pênalti perdido. Haga em casa de um... Mal parado River. Hernández entregou esa pelota. Vamesa vago. Gigliotti. Aí está buscando a Busta. Ah. Señores. O Lovarmani. O Lovarmani. O Lovarmani. É como para não creer. Uma falla defensiva. Super Sônica. Em a acção anterior. Em centro. Está o Quito. Está o Nahuel Pan. O arquero Marcelo Grohe. Épico. Que salvada do arquero de Gremia. Superman Grohe, não? Increíble. A pelota que tapa. Jogando a humanidade. Ante Nahuel Pan. O que tapa é incrível. Quanto resultado... Aí o Leonardo não pode vacilar. O árbitro marcou o pênalti. É pênalti para o Tijuana. Leonardo Silva comete pênalti. E deixa o Tijuana. Então o árbitro pantece o pole. Riascos parte para a bola. Ele vai com o pé direito. Bateu. Não! Não é o Vitor! 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 Para equilibrarla. Herrera quer generar uma falta. En cara a Herrera. E o logrou. Falta de Sánchez. O remoto. Salva Armani. Está Rubén. Armani. Montoya. Armani o sacou do Vitor. Não é o 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 Vitor. Salvadas milagrosas de Armani. Para verlo mil veces. Chavo. Grande. Grande grado. Em primeiro lugar. Alto grado de concentración de Montoya. Porque a gente, o grito, Podría haber distraído a todos. Vitor... 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 Gracias.